Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos review de esta que es la HP Laptop 15 de Y100 2LA. ¿Por qué le ponen nombres tan feos? Vamos a comenzar. Bueno, pues estamos hablando de una laptop de la gama media, podríamos decirlo. Su precio al parecer es de $13,999. Aunque ya sabes que de repente lo puedes encontrar más cara, de repente más barata, pero más o menos ese es su precio de referencia. Bueno, pues en este caso la computadora solo estará disponible en este color que es plateado. Me parece que es de plástico con una apariencia metálica. La verdad es que la construcción está bien, no será uno de los puntos de los que me queje. En este caso tenemos un buen diseño. La pantalla tal como su nombre lo indica es de 15.6 pulgadas. Así que tenemos un buen tamaño aquí, bastante espacio. Sin embargo, creo que el tamaño será el único punto positivo de esta pantalla, ya que tiene baja resolución, 1366 x 768, para ser exactos, que sería ligeramente superior a HD, podríamos decir HD+. Sin embargo, otras computadoras ya tienen Full HD, así que sí se va a notar que es una pantalla de menor calidad. Y además tiene malos ángulos de visión realmente. Si ves la pantalla desde algún costado, vas a notar de inmediato que se baja muchísimo el brillo, no se aprecia bien. Incluso a pesar de tener cierto acabado antirreflejante, la verdad es que refleja mucho y eso también dificulta mucho la visualización. Si ves de frente la pantalla y con un contenido brilloso, pues no vas a tener ningún problema. Pero si ves la pantalla desde algún costado o sueles ver contenidos muy oscuros, vas a ver muchos reflejos y no va a ser algo cómodo. Así que sin duda alguna la pantalla sí es de sus puntos débiles. Sin embargo, curiosamente viene complementado con una experiencia de sonido sumamente buena, que será un punto fuerte. Y es que encontramos altavoces frontales, tenemos toda una barra ahí, que como parte del diseño le da un buen look a la computadora. Y como parte de la experiencia es todavía mucho mejor, ya que sí tenemos sonido estéreo, totalmente frontal, así que nos da una experiencia inmersiva. Y no solamente eso, tiene muy buena potencia, así que el volumen es elevado, buena presencia de graves, en general, como te digo, el sonido es de sus puntos más fuertes, sin lugar a dudas, pero vamos a escuchar una prueba, aunque ya lo sabes, no es lo mismo escucharlo en vivo. Tiene una cámara integrada arriba de la pantalla, dentro de un marco que tiene un plástico texturizado, bastante curioso, solo como detalle del diseño. Pero bueno, volviendo a la cámara, vamos a encontrar una resolución muy básica HD solamente, acompañada de algunos micrófonos por ahí para videollamadas. No para más que eso, veamos la prueba. Estamos probando la cámara y micrófonos de esta computadora HP. La cámara se ve muy, muy sencilla, solo para videollamadas, y videollamadas, pues también muy básicas. El color de mi playera se ve muy opaco, no se ve como el color real, que está muy intenso. Y el micrófono, pues ojalá que se escuche bien. Listo, eso es todo. Esa prueba fue grabada con la cancelación de ruido de los micrófonos activada. Ahora escúchala sin la cancelación de ruido. Estoy volviendo a grabar una prueba, pero ahora desactivé la cancelación de ruido del micrófono que está en una aplicación de HP. No lo había notado, justamente sonó un letrero por aquí nada más. Y eso es todo. Así que me parece que los micrófonos cumplen con buena calidad para lo que están hechos, para videollamadas. Y la cámara, probablemente me gustaría que fuera de más resolución. Pero bueno, en la mayoría de laptops encontramos cámaras muy similares. Hablemos ahora del teclado, y es que tenemos aquí una distribución bastante buena. Tenemos mucho espacio, por lo tanto la escritura es bastante fácil, muy cómoda. Las teclas de función le dan prioridad a las acciones rápidas, como manejar el brillo de la pantalla, bajar el volumen y cosas similares. El teclado no es retroiluminado, pero sí vamos a contar con teclado numérico. Esa podría llegar a ser una ventaja, sin duda alguna, si utilizas mucho esto de escribir números y dígitos. Además, abajo del teclado vamos a encontrar un lector de huellas, que te va a servir también, para poder iniciar tu sesión, sin necesidad de la contraseña. Así que probablemente sacrifican un poco de la calidad de la pantalla, para poder darte apartados como este, lector de huellas. El botón de encendido y apagado, tiene un diseño totalmente diferente, al del resto del teclado. Personalmente, no es muy de mi agrado un botón de este estilo, pero funciona bien, simplemente es gusto personal. Debajo del teclado, encontraremos el trackpad. Su tamaño es regular, es bastante ancho, pero no muy alto que digamos. Afortunadamente, el trackpad funciona bastante bien, es muy preciso. Además, soporta también los gestos distintos que puedes aprovechar en Windows 10, como el scroll con dos dedos, también pinch to zoom, nuevamente con dos dedos, para poder acercar y alejar. También soporta el gesto de tres dedos, para abrir las aplicaciones recientes, y poder estarte intercambiando entre ellas. E incluso, el gesto de cuatro dedos, para cambiarte de escritorio. Como te digo, el trackpad funciona bien. En este sentido, no encontramos ningún tipo de queja. Ahora hablemos un poco de los puertos que tiene disponibles, ya que en el lado derecho, vamos a encontrar la salida de video HDMI, para que lo conectes a un proyector, a una pantalla. Ahí mismo tenemos un puerto USB tipo C, es USB 3.1, así que es de alta velocidad. Además, encontraremos LEDs indicadores, para saber el estado de la computadora. Y si seguimos avanzando, encontramos un slot para tarjetas SD, no micro, sino SD normal. Esto puede llegar a ser bastante útil, para personas que suelen, grabar muchos videos, o tomar varias fotografías, con cámaras dedicadas, que normalmente utilizan, este tipo de tarjetas. De lo contrario, creo que sería más conveniente, tener un slot micro, para poder expandir el almacenamiento, sin gastar tanto. Tenemos ahí también, el jack, que va a ser híbrido, digamos, puede servir para audífonos, o para micrófono. En el otro lado, encontramos el conector a la corriente, que por cierto, nos recuerda mostrarte también, el diseño del cargador, muy tradicional de HP, con el transformador en medio, y un cable hacia la corriente, y otro cable hacia la computadora. De este lado, tenemos dos puertos USB 3.1 también, así que se agradece, que todos sus conectores, sean de alta velocidad, eso es algo que hay que destacar. Sin embargo, si apreciamos la computadora, desde la parte de abajo, notaremos solamente, su entrada de aire, para toda su ventilación, pero no apreciamos, que se pueda sustituir, por ejemplo, la memoria RAM, o el almacenamiento sólido, fácilmente, incluso retirando, esos tornillitos que tiene, no parece haber forma fácil, de acceder a estos componentes. Pero hablemos ahora, de software, y es que obviamente, viene con Windows 10, por el momento, no hay forma oficial, de verificar, si esta computadora, es compatible con Windows 11, pero utilizando aplicaciones, no oficiales, y los requisitos, parece ser, que sí es compatible, para cuando esa actualización, esté lista. Entonces, eso es positivo, sin embargo, también tiene aspectos negativos, en el software, y es que HP, es un fabricante, que suele tener, muchas alianzas, con algunos desarrolladores, de software, así que va a incluir, mucho bloodware. Así se le llama, a muchos programas agregados, que no son tan necesarios, que no te ofrecen, nada extra, pero que van a venir, instalados. Afortunadamente, los puedes desinstalar, pero bueno, puede llegar a ser, una molestia. Tenemos por ejemplo, Dropbox, ya instalado, también ExpressVPN, una aplicación, llamada LastPass, el antivirus MacAffy, y algunas otras, que no agregan mucho, porque solamente, te permiten iniciar, un periodo de prueba gratuita. No es que HP, te esté regalando, un año de suscripción, a estos servicios, o algo así, simplemente vienen ahí, instalados, y eso como te digo, a mí personalmente, me molesta. Pero así como agregan, algunas aplicaciones inútiles, también agregan, aplicaciones propias de HP. Tenemos por ejemplo, HP Audio Center, que te va a permitir, no solamente regular, el volumen, de entrada y salida, de todos tus dispositivos, sino que también, aquí te permite activar, o desactivar, la reducción de ruido, en los micrófonos, seleccionar si quieres, que trate de captar, solo tu voz, o varias voces, si es que estás, con varias personas, en videollamada, e incluso, también te permite, ecualizar un poco, el sonido, si quieres que tenga, más bajos, más agudos, o mejor, los diálogos, de las voces, en las bocinas, y también incluye, un ecualizador, con diversos presets. Así que, la gestión de audio, está bien manejada, gracias a esta aplicación. También tenemos, HP Audio Switch, que nos va a permitir, regular mucho mejor, en qué dispositivo, queremos que salga el sonido, aunque esa es duplicidad, de funciones, porque Windows 10, ya te permite hacer eso. Tenemos otras aplicaciones, que vuelven a ser inútiles, como documentación, o diagnóstico, privacidad, pero otra que sí es útil, es HP Quick Drop, esta te permite, vincularte a tu smartphone, descargando una aplicación, fácilmente, escaneando un código QR, y una vez que, descargues esta aplicación, en tu smartphone, vas a tener, la capacidad, de enviar fácilmente, archivos, de la computadora, al celular, y viceversa, e incluso, puedes también, mandar texto, que no sé qué tan útil sea, pero bueno, si quieres copiar un código, de tu celular, y pegarlo en la computadora, pues puedes, más o menos, hacer esto. También encontraremos, preinstalada, la aplicación HP Smart, que te permitirá, conectarte fácilmente, con impresoras, y accesorios de HP, y otra aplicación, llamada My HP, que simplemente, te da consejos, para que sepas, aprovechar mucho más, las funciones, que trae Windows 10, pero como te digo, HP, la verdad es que, agrega muchas aplicaciones, como Wild Tangent Games, que es como una tienda, de juegos, totalmente innecesario, solo está presente ahí. Finalmente, hablemos del rendimiento, déjame contarte, las especificaciones, que tiene, ya que viene con un procesador, Intel Core i3, de décima generación, que puede llegar, hasta 3.4 GHz, con Turbo Boost, pero su frecuencia base, es de 1.2, es un procesador, digamos, sencillo, pero, suficientemente bueno, para tareas básicas. En mi primer ejemplo, tuve algunos documentos, varias pestañas, del navegador abiertas, simulando más o menos, una actividad básica, de un estudiante, y en ese sentido, corre sin ningún problema. Además, viene con 8 GB, de RAM, que aquí parecen, estar bien aprovechados, ya que no vemos, ningún retraso, al momento de estarnos cambiando, entre todas estas aplicaciones, no se siente, que le cueste, este intercambio rápido, de aplicaciones. Así que, para estudiantes básicos, yo pienso que, está bastante bien, la potencia, que nos puede llegar, a dar este equipo. Cuenta con 256 GB, en estado sólido, y el hecho, de que sea almacenamiento, en estado sólido, garantiza que, la computadora, vaya muchísimo, más rápida, de lo que iría, si tuviera un disco duro, Simplemente, basta con ver, cuánto tiempo, tarda en encender, para ver que, la computadora, es bastante ágil, gracias a este tipo, de almacenamiento. Aunque eso sí, ya que es un almacenamiento caro, pues en este caso, no tenemos tanto espacio. Así que, para documentos básicos, pues estará bien, pero si manejas, mucho material, tal vez de videos pesados, o muchas fotografías, pues se puede llegar, a llenar con facilidad, y vas a tener que ponerle, una tarjeta SD, para poder almacenar ahí, el resto de archivos. Para mi segunda prueba, abrí Photoshop, todavía sin conectar, la computadora, a la corriente, y la verdad, aquí se comportó, todavía suficientemente bien, de hecho, tiene un muy buen rendimiento, en este documento específico, que tiene varias capas. Todavía no es un documento, ultra complejo, pero sí tiene varias capas ahí, que podrían complicarle la vida, a algunas computadoras. En este caso, no fue así, se movió, con suficiente soltura. También abrió un documento, de Illustrator, para probar. Y aquí, sí se notó, que le costó, mucho más trabajo. Seguro por todos los vectores, que tienen ahí. Sobre todo, al momento de mover, todo este grupo de vectores, sí se siente que le cuesta. Incluso, sí le cuesta mover, un solo personaje ahí, con varios vectores. No es que se quede trabada, por completo, pero sí se siente que, le empieza a costar. Así que, considéralo, si trabajas cosas, mucho más complejas de vectores, pues seguro que, le va a costar mucho más trabajo. Para mi siguiente prueba, ahora sí, la conecté a la corriente, y es que la batería, es mediana, 41 watts hora, que según cifras oficiales de HP, te puede llegar a dar, 10 horas de reproducción de video. Pero si ya estás trabajando, en cosas complejas, esto se va a ver muy reducido. Así que, puse un proyecto, bastante sencillo, de 30 segundos, con dos clips, para que los uniera, en Full HD. Puedes trabajar perfectamente bien, no se siente que se esté trabando, en la reproducción del video. Y la exportación, fue relativamente rápida. Ahí estás viendo, más o menos, el tiempo que se tardó. Después, todavía le agregué, efectos de película descolorida, a ambos clips, al 100%. y la exportación, fue más o menos, del doble de tiempo, pero todavía, 30 segundos, los exportó, en menos de 30 segundos, lo cual, es una cifra buena. Obviamente, no estoy diciendo, que esta computadora, sea para editar video, pero si no editas, videos muy complejos, te puede sacar bien, el trabajo. Probé también, Filmora, que ustedes me han pedido, y en este caso, lo exportó, con la marca de agua ahí, y por eso, llega a tardarse, un poco más, pero aún así, 30 segundos, los exporta, en menos de 30 segundos, y eso es bueno. Obviamente, que si tuviera, una tarjeta gráfica dedicada, sería mucho mejor, pero eso también, haría que la computadora, fuera mucho más cara. Finalmente, jugué Asphalt 9, también, para probar, cómo está en este entorno gaming. Ya el hecho, de no traer una tarjeta gráfica, nos confirma, que no es una laptop, para jugar, pero de todos modos, quise intentarlo. No se siente, una experiencia 100% fluida, pero tampoco es un desastre. Corre, suficientemente bien, el juego. Si eres un jugador casual, lo vas a poder disfrutar, también ejecuté Henshin Impact, con gráficos bajos, va bien. Y de hecho, subí todavía a gráficos altos, a 60 fotogramas por segundo, pero obviamente, no logra ejecutarlo, a toda esta calidad. Vas a notar, movimientos no tan ágiles, pero tampoco se siente, que se quede congelada, lo cual me asombró, e incluso, no se calienta demasiado, al momento de estar jugando, esto que ya es bastante pesado. Así que no tiene problemas, ya que tiene un muy buen ventilador, y parece que el flujo de aire, es bueno. Lo que sí sentí en este juego, es que de pronto, el trackpad y el teclado, no son capaces de funcionar, al mismo tiempo, pero bueno, esta ya es la exigencia máxima, y hay que considerar, repito, que este dispositivo, no tiene tarjeta gráfica dedicada. Así que bueno, eso ha sido todo por este video, espero que te haya gustado, si fue así, ya sabes que puedes indicarlo, y nosotros, nos vemos la próxima. ¡Gracias!